Ya son 27 los ancianos fallecidos por un brote de COVID-19 en una residencia de Bélgica. Y es que este año San Nicolás pudo no solo llevar regalos y alegrías, sino también coronavirus. El brote en la residencia Gemmelgik, en la ciudad norteña de Moll, surgió tras la visita del querido personaje a principios de diciembre. Para los moradores de la residencia y sus familiares son momentos difíciles. Ella está dentro en su habitación y no puede salir. Tiene que comer en su habitación, ve a muy poca gente. Además, el personal de la residencia no tiene tiempo para ella, porque hay tanta muerte y tanta gente enferma y no tienen tiempo para ella. Se le está haciendo difícil estar siempre sola y deben quedarse en la habitación, porque ella está infectada por coronavirus, pero no tiene síntomas, pero debe quedarse en su habitación. Aunque la investigación no ha sido concluyente sobre si fue San Nicolás quien llevó el virus, tanto la municipalidad como los familiares han criticado la fiesta en plena pandemia.